Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Se le olvida la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su sentimiento, prometió palabras que se fueron con el viento, ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la musulga buena, dale champaña y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la musulga buena, dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Hace poco se perdió esa mamacita tan chula, yo la vi en el club, imagino desnuda, tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacerla de malus y ridícula. Un hermoso golpó, yo te lo aseguro que con ella no hay dos, él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champán y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champán y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por el álbum, en esta mi music, high music, high flow, high music, high flow. Maxion, duerme, me lo voy. Transformab Essential dieilities, antibioticosé formate, Ser어서 autobúsuna,